Ya estamos de regreso y ahora con la información del tiempo. El día de ayer le dije que se iban a estar presentando lluvias. ¿Y qué pasó? Se presentaron lluvias. Para que digan, para los que dicen que no le hacierto a las condiciones del clima, ya vieron que sí. Y el día de hoy continuamos con probabilidades de precipitación para el día de hoy por la noche. Continúan siendo sumamente bajas y estas se aparecen a partir de las 8 o 9 de la noche. Pero bueno, de igual manera es mejor tomar en cuenta que pudiera ser que se presente lluvia a que nos vaya a tomar desprevenidos. Las probabilidades se mantienen también para el día de mañana, por lo cual no le sugiero lavar su vehículo porque si acaso se llega a presentar lluvias, será esa lluvia que la conocemos como ensuciacarros. Entonces mejor espérese hasta este próximo sábado que tal vez ahí sí ya se anula las probabilidades de precipitación. Sin embargo, esto no nos quita el calor. Al contrario, se vuelve un calor un poquito más bochornoso debido al porcentaje de humedad relativo en el ambiente. Así que tome la consideración. También habrá presencia de nubosidad en nuestro cielo para el día de hoy y más abundante para el día de mañana. Mantendremos temperaturas máximas que oscilan entre los 39 y 40 grados Celsius, mientras que las mínimas por la noche descenderán a los 26 grados. Continuaremos manteniendo noches también cálidas, así que hay que dormir con el abanico prendido, el aire prendido, porque sin duda alguna continúan esas temperaturas sofocantes aún por la noche. Las velocidades de viento se mantienen en su mayoría de ligeras a moderadas, entre los 15 y 16 kilómetros por hora. Velocidades, como le menciono, bueno, pues que van en su mayoría de ligeras a moderadas. Estas condiciones se mantienen muy similares aquí en Ciudad Juárez y también del otro lado de la frontera con nuestros amigos de El Paso, Texas. Las temperaturas varían unos cuantos grados centígrados, pero bueno, de igual manera se mantiene el ambiente muy cálido. Esto aquí, de este lado de la frontera, pero bueno, ahora si bien usted piensa viajar al interior del Estado Grande, por ejemplo, a Chihuahua Capital, también hace mucho calor en la capital del Estado Grande. Mantenemos temperaturas cálidas que van entre los 36 y 37 grados Celsius máxima, poquita nubosidad en nuestro cielo para el día de hoy y alta probabilidad de precipitación. Bueno, regular, la probabilidad de regular se mantiene en un 20% más alta que en Ciudad Juárez, así que muy posiblemente el día de hoy en Chihuahua Capital se presente lluvia. Velocidades de viento que también irán de ligeras a moderadas para el día de hoy, entre los 15 y 30 kilómetros por hora. Así que aguas con estas probabilidades de precipitación, ahora sí que literalmente aguas. Y bueno, hay que tomar precauciones, hay que mantenerse bien hidratado, proteger nuestra piel utilizando bloqueador solar. Y por favor, no se me olvide de sus ojos, es muy importante proteger nuestra vista de los rayos solares, ya que también se ven afectados. Es por eso que les recomiendo la mejor óptica y esta es Ópticas 2020.